Este día a nivel internacional la noticia se ha generado con mucha expectativa en el Reino Unido luego de que el primer ministro de ese país, Boris Johnson, informó que Reino Unido se convierte en el primer país en el mundo que este día aprobó una vacuna en contra del COVID-19 que ha sido avalada directamente por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido. Se trata pues de la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech que es 95% eficaz en la protección contra el coronavirus ha informado el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. La aplicación de las primeras 800 mil dosis serán con prioridad en su aplicación a las personas mayores en residencias de ancianos y al personal sanitario por lo que Matt Hancock, el ministro de salud británico, informó que estarán disponibles en ese país a partir de la próxima semana. El desarrollo de este nuevo tipo de vacuna llamado ARN utiliza un fragmento pequeño del código genético del virus para enseñarle al cuerpo humano cómo combatirlo y generar inmunidad. El proceso de esta vacuna se ha clasificado como récord ya que solo en 10 meses se ha obtenido resultados siguiendo los mismos pasos que normalmente tomarían 10 años. Dado que la vacuna debe ser almacenada a una temperatura de menos 70 grados centígrados, debe ser transportada en cajas especiales cubiertas por hielo seco. Déjeme hacer una precisión o una pausa sobre este asunto. Primero, esta vacuna de Pfizer que ha avalado hoy el Reino Unido tiene la característica y hace dos semanas habló en México el subsecretario López-Gatell sobre los inconvenientes logísticos y técnicos que tendría para México usar y acceder a esa vacuna por un lado en cuanto ya estuviera lista y aprobada. ¿Por qué? Porque se requiere esta cosa que se llama la super refrigeración que es estos sitios, que no es un refrigerador cualquiera, no es un congelador cualquiera sino que se requiere que la vacuna esté congelada en su transportación y su estadía en donde se vaya a usar a menos 70 grados centígrados. O sea, no es cualquier congelador. Y después de que se decide que ya se va a poner en cierta zona se puede sacar de la refrigeración y solamente dura viva la vacuna 5 días. Después ya no sirve. Eso le implica a cualquier país que no tenga una cadena que dijo según López-Gatell que ningún país tiene una cadena de super refrigeración costaría muchísimo dinero hacerlo. Y esa es la razón por la que dijo en el caso de Pfizer México no estaba tan emocionado, digamos, porque la apuesta recordemos ha sido en el caso de México por la vacuna de AstraZeneca y la que está desarrollando en coordinación o en alianza con la Universidad de Oxford. También México está participando en los ensayos clínicos para el Sputnik V de Rusia y está participando también en los ensayos clínicos para la CanSino que tiene una alianza China y Canadá para producir esta vacuna. Son las vacunas por las que México estaría participando en ensayos clínicos con dinero, con intenciones, con firmas de intención para obtener la vacuna en cuanto esté lista para que se pueda aplicar. En Rusia ha reaccionado el presidente de ese país Vladimir Putin este día para solicitar a la vice primera ministra de salud de ese país Tatiana Golikova que inicie en la próxima semana ya de manera masiva la aplicación de la vacuna rusa a gran escala. La orden del mandatario se cumplirá comenzando con cerca de 2 millones de dosis que se afirma ya están listas para ser aplicadas a médicos y profesores allá será a médicos y profesores en Reino Unido serán ancianos en casas especializadas para la atención de gente de la tercera edad en Rusia serán médicos y profesores quienes serán los primeros en recibir las dosis de la vacuna Sputnik V que además será aplicada de manera voluntaria y gratuita para todos los ciudadanos rusos son 100 mil personas que ya han sido vacunadas con esta vacuna en contra del COVID información que se dio a conocer en una presentación ante la Organización de las Naciones Unidas en la que participó el Centro Gamaleya desarrollador de la Sputnik V y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia quienes afirmaron que la vacuna estaría disponible para ser aplicada de forma masiva en otros países a partir de principios de el próximo año claro la prioridad es Rusia en este momento tienen disponibles 2 millones de vacunas van a necesitar solo en Rusia muchos millones más y mandarlas al resto del mundo será cuestión todavía de muchos más meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!